Música Que nosotros somos los más marginados dentro de los ayuntamientos Hoy en día, y que bueno, que los ayuntamientos están haciendo obras de mucha relevancia De muchos millones de pesos Pero díganme nuestras comunidades, donde hay una obra de relevancia de ese tipo Hay obras de miles de pesos De cien mil, de cincuenta mil, de veinte mil o de tres mil pesos Obras humildes, sencillas, con las que nos engañan a diario nuestros presidentes municipales Ah, pero que bueno, el gobierno del estado bajó Más de quinientos millones para las cabeceras municipales Y están distribuidos en las cabeceras municipales ¿Cuántos de esos recursos? Yo pregunto de mis compañeros presidentes de comunidad ¿Qué han llegado a nuestras comunidades? Ninguno de esos recursos ¿Por qué? Porque no tenemos derechos supuestamente ellos Sí los tenemos Nosotros somos el enlace directo de las comunidades ¿Quieren legislar? ¿Quieren hacer cabido solamente con sus regidores? Si los regidores son de las cabeceras municipales Si así ya estamos como estamos Nuestras comunidades Imagínate, pues todos los recursos van a seguir siendo concentrados en las cabeceras municipales Regidores, muy pocos regidores Hay representantes que salen emanados de las más de cuatrocientas comunidades del estado de Tlaxcala A ellos se les quita el poder y que realmente se les dé a las comunidades Creo que no trabajan los regidores, no trabajan para nada Creo que hay algo importante, diputados Primero, buenas tardes Y realmente no entiendo yo ahorita la situación La bancada perredista fue la única que rechazó este cambio de la ley municipal Realmente nosotros queremos enfrentar o hacer un diálogo con las personas que están en contra En contra de los presidentes de comunidad Todos nosotros De lo contrario, los presidentes de comunidad creo que podemos hacer la invitación Invitarlos a cabildo, pero a sesión abierta Que nos digan por qué Y creo que estamos dentro de la... Reiterarles nuevamente la bienvenida a este recinto Y efectivamente con una voz muy legítima desde las comunidades de Tlaxcala Porque aun cuando a ustedes no les corresponda como dicen Si les toca la lucha de la representación de las voces minoritarias para que estén en el cabildo Quitarle la voz a los presidentes de comunidad Es quitarlos de las sesiones de cabildo como tal Porque pueden ya no llamarles a ellas Ya no tienen a qué ir el presidente de comunidad a ellas Simplemente sesionarán los regidores con los presidentes municipales Comentarles muy rápidamente Bueno, de primera instancia Que yo no soy diputada integrante de la comisión municipal A mucho propio Es que me integro a este grupo de legisladores Con el afán de atenderles Dado que muchos de los compañeros y compañeras A la hora de atenderles Pues no querían, no nos ponían de acuerdo Decirles que el partido de la revolución democrática está pendiente del asunto Y que mañana estará incorporando una acción de inconstitucionalidad Que se integrará a la acción ya presentada Con anticipación en materia electoral Toda vez que este es un asunto de tipo electoral Decirles también Que se estará presentando mañana en la corte Ya para que se adicione a todo el procedimiento legal Que tiene el partido de la revolución democrática Causado desde la vigencia nacional Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que sea revisado por esta instancia Y pueda ser resuelto en un momento determinado Que ya no nos queda tanto tiempo Dado los tiempos electorales Decirles que si es un tema de tipo electoral Está fuera de tiempo legislarlo también Por tanto, tenemos mucha posibilidad De que la corte haga un criterio A favor de la solicitud que le estamos dando a conocer En esta acción de inconstitucionalidad Que sería la tercera conformada Por el partido de la revolución democrática En materia electoral para el estado de Tlaxcala Yo quería compartirles esto Porque efectivamente me parece Que es una necesidad El poder prevalecer en la voz de las minorías En las comunidades Además siendo la célula más cercana A la población de Tlaxcala Tendríamos que estarles respetando Adicional a que históricamente Tanto nos hemos ufanado De tener el cuarto nivel de gobierno Y la representación política Desde tiempos ancestrales Donde nuestra organización política Estaba dividida hasta como hoy se encuentra Y en ningún otro lado está Por tanto, que no nos digan tampoco Que esa armonización para Tlaxcala Porque en ningún lado existe Una organización tal establecida Política Como nosotros la tenemos Hasta las comunidades Es una regresión democrática Es un atropello Y es una violación Tras otra Al no habernos dado de conocimiento Aun cuando ellos Tendrían los votos Dados de conocimiento en tiempo Para poder hacer un análisis Más profundo Y desde ese día La presión del PRB Se pronuncia En inmediato En la sesión Y previa a ella En que No estaríamos avalando El documento De lo que tenía Varias inconsistencias En este punto de vista En el frontal Incluyen el artículo 90 Constitucional En el cuerpo Y en lo que ya no Por tanto A la mitad de todo No tenemos la precisión De que esté ya publicado Ahorita están checándolo Para que les digamos Si está publicado ya Y que tengamos la certeza Si está publicado Tendremos ya aquí Un periódico oficial Si no lo está Bueno, tenemos todavía La posibilidad De hacer algunas cuestiones Eso es lo que yo quería comentar Pues estaremos al pendiente De la cuestión De la actual Constitucionalidad Que mañana será presentada Con respecto a este tema En este punto Yo quisiera Escuchar